Muy buenos días mis chicas Le acabo de poner al Bojis la película de Coco Que nos gusta muchísimo Porque es verdad que por las mañanas para asignar Siempre le pongo algún dibujito Voy a subir la persiana de su habitación No me veréis ahora nada de nada Pero es que si no la subo ahora Luego con todo el calor O sea Estoy haciendo unas tostadas Por cierto espero que no se me esté chorrojando mucho No van bien Van bien Hoy al Bojis me ha dicho que quería Tostadas Voy a hacerlas Bueno a él se las hago sin mantequilla Que ya se las he puesto ahí Y yo me voy a echar un poquito de mantequilla Que me gusta que se dore Yo sé que la mantequilla no me sale Pero de vez en cuando no hace daño Madre mía A mí me ha costado levantarme la vida Se ha despertado el bollito A las 5 de la mañana que quería un bibi Me he levantado Le he preparado el bibi Se lo ha bebido Luego quería agua Luego hasta que se ha dormido Pero a las 9 ya Ha sido irrevocable Se me ha puesto en mi levantar Y quería tostaditas Así que Mira Me encanta Coco Bueno Le encanta Nos encanta Es una película súper bonita Si no la habéis visto La tenéis ahora disponible en Netflix ¿Vale? Os lo digo para que lo sepáis Ay Me recuerda mucho a Miyagi Coco Al final acabo Siempre Mira que la he visto un montón Pero un montón de veces Siempre acabo llorando ¿Os lo podéis creer? Alboche se las hago semante Que ya veis Se las doro un poquito Por cierto Esta potera de agua Las tengo que dar Y para mí Las sigo utilizando Madre ¿Os podéis creer Que he estornudado Y justo Me ha bajado? O sea Ha sido en plan Ups De la fuerza Del estornudo Madre mía Ya no estoy atendiendo las mías Cristian ya tiene la suya Me gustan doraditas Mmm Qué lejos Y pues voy a desayunar Voy a recoger Hoy la verdad Que como no vamos a la piscina Recogeré todo Y empezar a preparar La bolsa La comida ya la tengo preparada Solamente meterla en unos tapes Y ya está Y eso sí Preparar bañador O las toallas Y todo Que no he preparado nada Pero bueno Creo que quedaremos Las doce y mi día Y son las nueve y cuarenta Voy muy bien de tiempo Chicas Y qué más Estaba pensando Bueno Esta madrugada Estaba pensando Que os tenía que decir algo Y se me olvidan Pero bueno Es algo Normal en mí Que se me olvidan las cosas O sea Que tampoco No hay nada Así que nada Vamos a desayunar Que ya Yo tengo más hambre Madre mía Chicas Este es el flotador Que le compramos año pasado Al Goyis Que lleva ¿Lo escucháis? Lleva castrablichos ¿Te acuerdas? A ti Si te acuerdas Te Vamos a ver si te vale Aunque le he cogido el otro Pero Vamos a ver A ver si te puedes meter ¿No? Sí ¿Qué pasa? ¿Los llevamos los dos entonces? A ver Mete los pies Ahí los agujeros En los agujeros Ahí A ver Ya está Muy muerto fuerte Y un pie ¿Ha metido? ¿Es decir? Si fuera este Ven Blanca Levántate Agárralo Mira chicas Qué guapo A ver Mírame A ver Mírame No me miras Qué gracioso No vamos a llevarnos dos flotadores Madre mía Voy a ir Súper cargada Voy a quitarme No sé si Ponerme lentillas En gafas ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pongo lentillas ¿Verdad? Es mío Bueno chicas Ya tengo todo preparado Llevo aquí todo comida Agua fresquita Ya que las toallas Protección solar El flotador Que vamos a probar hoy Algo poquito también Ya me he puesto el bañador Y creo que no se me olvida nada ¿Qué opináis? ¿Se me olvidará algo? ¿No se me olvidará? Al niño ya lo tengo en mi carrito sentado Así que ya está A ver qué tal pasamos el día Eso sí Quiero grabar con el móvil ¿Vale? La cámara no me hace nada Llevármela Así que nada Grabaré con el móvil todo Bueno chicas Vamos a comer Mirad No hay mucha gente Lo que hay son muchos ¿Cómo se llaman? Mira que se lo acabo de decir De los coles y eso Los campamentos Pues hay un montón de niños Pero así gente y eso No Vamos a comer Que hemos llegado Nos Hemos dado un chapuzoncillo Y vamos a comer Que yo tengo un hambre Que da para hambre Así que nada Ahora Ahora grabaré Cositas así de Del agua Que nos bañemos Y eso Cosas chulis Así que nada Vamos a comer Bueno chicas Ya hemos comido ¿Qué quieres agua? Coge el agua Está justo ahí A dar la vuelta De la estesta el agua ¡Despacio chicos! Hemos Hemos terminado de comer Nos vamos a bañar ya Para no hacer la digestión Que si no Desaprovechamos el tiempo Y la verdad Que estamos súper genial Mirad el bollis ahí Divisando para Para meterse ya en el agua Estoy esperando A Rosy que venga Y nos vamos a bañar un poquito ¡Qué fuerte chicas! He ido A A hacer unas fotillos Al bollis Allí en la piscina y tal Y se nos acerca La socorrista Y nos dice Que nos está permitido Hacer fotos Hola En vuestras piscinas También pasa Que nos dejan hacer fotos En la piscina Muy fuerte ¿A dónde vamos a llegar? Si yo no Estoy sacando Ningún otro niño ¿Sabes? Al cual mío Conmigo Y punto En fin Punto negativo Para esta piscina Por lo que me gustaba El año pasado A ver cómo lo explico ¿Vale? Hemos tenido Un serio percance ¿Veis esta cremallera? Vale Bueno ¿Dónde está El rabito Que abre? No está No podemos Abrirla ¿Cómo la abrimos? Estamos luchando Sin romperlo Pero ¿Dónde está La hebillita? Esa cosa Solo te pasa nadie Ya sé Que solamente Me pasa nadie Y encima Me pierdo la hebilla La he dejado aquí Puesta la hebilla No encontramos La hebilla ahora No sabemos Cómo abrirla Buscamos algún truco En internet De cómo abrir Una cremallera Te urge mucho Lo que hay dentro Mira ya la tengo Venga Hemos encontrado la hebilla Bueno Venga ¿Ahora tú se la ha roto? Vamos a probar Mamá lo ha roto Hay que comprarle una 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 bolsa A rocío Ala ya está Ya puede sacar Os comento Que la hemos Bueno Que la he abierto Que la he roto más todavía Le he abierto por aquí Y la he terminado Ya de romper Así que le debo A mi amiga Rocío Una bolsa De piscina nueva Madre mía Qué cosas nos pasan Por cierto Sigo muy cabreada Porque no me han dejado Hacer fotos Ni grabar en el agua Cuando yo solamente Enfoco al Bollis Y a mí O sea Es que no entiendo Por qué no podemos Ya no grabar Sino hacer fotos Eje No sé Muy fuerte Vamos a piscotear Un poco de guarripeo Bueno Que el Bollis Lo está dando aquí todo Y a ver Qué más hacemos Pero vamos No podemos Hacer fotos Ni nada Así que Un poco voy a enseñar A ver Ay chicas Qué bien nos lo hemos pasado He estado hablando Ahora sí Con cor y tal De pues el día Y eso Y la verdad Que nos lo hemos pasado También Verle disfrutar Así Con el agua Tal Que no quiere Salir Que No sé Me encanta Verle Corretear Por ahí Y verle Sonreír Y ver cómo disfruta Madre mía Me encanta No perderme Ningún momento De él O sea Los estoy disfrutando Al máximo Por si en algún futuro Yo que sé Por trabajo O algo No puedo No puedo Estar tanto tiempo Con él Estoy aprovechando Este tiempo Que me he dado Para disfrutar De él Para ir Venir Eso sí Estoy rota Salía de la piscina Y yo decía Madre mía No sé si voy a llegar A casa andando Pero sí Jugar Me lo he pasado tan bien Que es que mañana Me iba otra vez Pero imposible 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 Y estoy aquí Que Acabo de encender El ordenador Para editar Editar el vlog Para que esté mañana Y se acaba de quedar Dormitoso Y sí Hemos llegado Chicas Le he dado un baño Así rapidito Porque estaba ya Que se me dormía Le he echado bien De cremita De after zoom Porque no sé Bueno Él se ha puesto morenita Morenito Yo me he hecho rascar Me he hecho la espalda Y los hombros Y Rosy igual Rosy madre mía Cómo estarás tú Espero que te hayas hidratado Bien la piel Yo ya me la he hidratado Como tres veces Y mirad Es que ha absorbido Tengo un pelo de Elvis Ha absorbido todo O sea Me voy a echar ahora Otra vez Porque ahora Sobre todo Hay que hidratarlo Un montón Y es que Yo le he echado Al pollo Y es un montón de crema Pero a mí misma No yo me he echado Así a huella Digo me voy a refrescarme Un poco Pero bueno Y lo malo Pues eso Que no nos han dejado Ser fotos La piscina La piscina No he podido grabar Apenas nada En el agua No he grabado nada Y me da rabia Porque es cobar No sé Yo no voy a sacar A nadie más Solamente saco A mí misma Y a mi niño El año pasado Hicimos fotos Grabé Blog O sea Todo Y este año En fin Es que ni No sé si os lo he dicho antes Pero es que ni juguetes Para los niños Exclusivamente Manguitos Punto Me parece un poco excesivo A ver Yo entiendo Yo que sé Que porque sea Porque si que llega El móvil A la piscina O Pues cada uno Se tiene que hacer Responsable de lo suyo Pero no sé Por hacer fotos Y que salgan otros niños Yo cuando hago fotos Y veo que sale alguien Pues lo pongo borrosito O le tapo las caritas O Intento tener cuidado Con eso Que yo quiera subir Contenido de mi vida O lo que sea A redes sociales Es mi problema No tienen que salir Otras personas Pero bueno No sé Me ha aparecido un poco ahí No me ha gustado Se pasaban todo el rato Regañando a los padres Porque claro Obviamente todos Queremos hacer fotos De nuestros peques En la piscina Y recordar ese momento Para cuando sean mayores Decir Mira Aquí en la piscina Tal No sé Yo qué sé Yo tengo un millón De fotos mías Y vídeos De cuando estaba En la piscina Y sale más gente Por ahí No pasa nada No sé No sé Porque ahora tanto Es que no podéis subir Ni stories Ni nada O sea Tengo tres fotos Me da rabia Eso Porque Es un sitio público ¿Me entendéis? O es que soy llora rara Pero bueno Chicas Voy a Finalizar ya el vlog Para editarlo Ahora Voy a ver si me da tiempo Secarme el pelo Aunque no me apetece nada Me lo voy a peinar un poco Y me lo voy a dejar así Que se seque Aunque mañana despierte con los pelos de loca No pasa nada Así que nada Mis chicas Un besazo enorme Que tengáis Un feliz día Y hasta el próximo vlog Chao Chao